Nuestras actividades y como siempre pues nuestro grupo de Don Bosco ya fue a dormir, supuestamente a dormir. Chicos, ya duermas. Chicos, salgan, chicos, salgan, cinco, cuatro, salgan, tres, dos, ahora va a ponerte codos, todos con codos, hagan un círculo, todos de espaldas, hagan un círculo, siéntense. Bueno, metan la cabeza debajo de los pies, metan la cabeza debajo de los pies, te dije, que metas, te dije, pero meten, meten bien, vamos a amarrarse este, me estoy jodiendo aquí. Carajo, ven, ven, ven. Buenas noches agentes. Listo chicos, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¡Ya cae! ¡Ya cae! ¡Ya cae! ¡Ya cae!